Mariana Grajales nació en Santiago de Cuba en 1815, hija de una familia murata libre. Se casó dos veces y tuvo un total de 14 hijos. Durante la guerra de los 10 años, Mariana apoyó fervientemente a sus hijos, entre ellos Justo Grajales, Antonio Maceo y José Maceo en su participación en la lucha por la independencia. En 1879 embarca al exilio en Jamaica acompañada por María Cabrales. Llevaba como trofeo en el corazón la muerte de varios hijos, de Justo por fusilamiento, la muerte de Julio en combate, la deportación en chafarinas de Rafael donde murió de tuberculosis y la muerte en combate de su esposo Marcos. Desde allí continuó colaborando con la causa de independencia cubana, junto con sus hijas y nueras creando de clubes patrióticos. Murió en Kingston, Jamaica en 1893 a los 78 años. Consagró su vida a la lucha por la independencia de Cuba a la que entregó, con amor de madre y orgullo de patriota, a todos los hijos y alentó al esposo a seguirlos.